Bueno, próximo remate de la firma Plana Napoli, ¿por qué nos hace una preguntita aparte? Bueno, el próximo remate de la firma Plana Napoli, el 19 de septiembre, vamos a estar organizando acá en el predio de la Sociedad Rural, un remate con distintas cabañas, con la presencia fundamental de cabañas Los Álamos, de Carlos Murga, de toros y algunas vaquillonas de distintas razas. También han prometido de otras razas la presencia, pero esto lo vamos a ir dando a conocer en los próximos días, cuando tengamos ya todo el organigrama de lo que va a ser el remate del 19 de septiembre, que va a ser también en forma presencial, con todas las medidas de protocolo que se nos están exigiendo, con la gente que se inscribe y se anote antes del remate. Bueno, así que también teníamos intenciones de hacer algo mucho más grande, pero debido a este problema de la pandemia, hemos reducido, porque la idea era en principio de hacer remates de raza de distintas especies, o sea, porcinas, lanares, vacunos, pero bueno, esto nos ha hecho tratar de hacerlo más chico, con buena calidad de animales, de distintas cabañas, así que bueno, están desde ya todo el mundo invitado a participar de este importante remate, aparte de la feria mensual que también vamos a hacer en el mes de septiembre. Contame en dos segunditos, ¿cómo anda la parte inmobiliaria? Que estamos con esa duda nosotros, ustedes sabemos que ustedes hay mucha venta de campo, alquileres, ¿cómo anda esa parte? Yo te voy a hablar de la zona mía, la zona de Salto. Nosotros estamos transitando un año muy positivo en materia de negocios inmobiliarios. Hemos tenido la suerte de cerrar algunas operaciones de campo que ya se venían charlando desde antes de la pandemia y que bueno, se terminaron de cerrar con éxito. Aparte nosotros allá tenemos un par de desarrollos inmobiliarios de los cuales somos los que administramos y vendemos, hay cuatro en este momento en desarrollo. Eso sí por ahí cuesta un poquito más, la parte de departamentos, no así la parte terreno, también hemos vendido y hemos vendido terrenos grandes que se van a hacer también desarrollos inmobiliarios en ello. O sea, el año, de lo que va del año, realmente con muy buenos resultados. Bueno, Cachito, muchas gracias, no te molestamos más, sabemos que están ocupados. Nos estaremos viendo el 19 entonces. El 19 lo esperamos a todos. Ya muchas gracias por tener a la gente, a nuestro clientela informada. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!